Así era París en el año 1890. La tecnología nos ha permitido poder disfrutar de grandes cosas que eran impensables, como por ejemplo tener este video remasterizado sobre París. Este video es completamente original. Qué increíble es poder ver lo que era Notre Dame, como se aprecia en estas imágenes, las callezuelas tiradas por caballos. Pero, te has preguntado, ¿cómo es que podemos tener esta filmación? Estas imágenes han sido inmortalizadas por los hermanos Lumière, pioneros en la industria cinematográfica y de origen francés. Pero también han requerido de un trabajo de remasterización realizado por Denis Silyaev. Las imágenes han sido retocadas para alcanzar las 60 imágenes por segundo, para obtener un video en 4K, sin duda, un trabajo digno de reconocer. El sonido y ambiente han sido recreados por Guy Jans. Vean a las personas asombradas al ver tal aparato filmándolas, sin duda, algo fuera de normalidad que extrañaba a muchos. El cinematógrafo no era conocido en ese entonces. Al fondo, se puede observar el puente del alma. Pongan atención a la vestimenta tanto de hombres como mujeres. Atuendos largos y tal vez calurosos, pero eso sí, la elegancia y clase nunca ha sido perdida por los parisinos. ¿Qué me dices de esta avenida? ¿Te suena conocida? Tal vez no, ya que no es nada de lo que es actualmente. Es la avenida de los Campos Elíseos en 1899, con tráfico, pero no de automóviles, más bien por carruajes. La Plaza de la Concordia en 1897, luce muy similar a lo que tenemos actualmente. Muchas construcciones de esa época siguen intactos. Gracias! Es una y mooca! Hay Architecture. ¿Era vez? Como no. Como no. Como no. Como no. L가지고. Á mujer. No. Eso Nató. Ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.